Hay un Oxxo en la calle Allende, esquina con la Avenida Libertad, en contraesquina de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, frente al Parque Juárez de Tuxtepec. ¿Qué tiene que ver ese Oxxo con la siguiente noticia? Bueno, mucho. El pasado sábado estuvieron los Junior Clan. Este sábado se espera mayor afluencia porque viene el concierto de Matute. Luego siguen Los Ángeles Negros y finalmente cierra Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, que también se espera muchísima gente, entre 10 mil y 15 mil personas, entre Matute y la Tracalosa, cada uno de esos conciertos. El ayuntamiento, como ya lo hicimos ver la ocasión pasada, está haciendo business con el tema de la renta de los espacios para vender chelas. En un principio se quejaron el pasado sábado de que no dejaban pasar neveras, homos y cartones como sí lo había hecho el chinanteco Fernando Bautista Dávila, que ya sabemos que era de Comitán Chiapas, de Ocozingo, perdón. Pero bueno, se ganó al pueblo, los dejaba pasar. Después de las quejas en redes sociales, esa misma noche empezaron a dejar pasar a la gente. Ahora le piden al Oxxo que no venda en envases de vidrio, pero a ver, pega la imagen, Emanuel, porque pues al interior está, va a haber miles de personas que pues van a consumir y eso para que eviten accidentes. Pueden vender, pero no en envases de vidrio. Es un exhorto porque no tiene fundamento legal y no llega a ser una prohibición por lo mismo. Y viene firmado por ausencia por otra persona. Los días 16, 23, 30 de abril y 7 de mayo. Dice, dice, ahorita les voy a leer lo que dice El Oficio. Los invitamos cordialmente a no vender en envases de vidrio. Los invitamos cordialmente. Y viene firmado por Susana Montserrat Conti. En ausencia de Mirna Vargas, gran amiga y tremenda funcionaria. La verdad es muy, muy buena en su labor, pero pues es un exhorto finalmente. No llega a ser una prohibición. Ojalá y eso sí cumpla porque hay restricción en el parque, hay vigilancia. Y bueno, finalmente, eso pasa mucho en conciertos, en estadios, que eviten pues estos tipos de envases de vidrio y que puedan vender como lo hacen en estadios, en conciertos, en teatros o en este lugar, en el parque Juárez, en esos envases como de, no sé qué material sea, pero un plástico muy bajito, muy aguado, que se puede doblar fácil para que evite que el objeto sea volátil y que pueda lastimar a alguien. Eso se hace muy seguido. La regla sí es buena, aunque el texto estuvo un poquito complicado ahí en la recomendación a Loxo porque no llegó a ser una prohibición como tal. Digo, no tiene fundamento legal, obviamente. Y tienen una dirección jurídica. Me extraña que no se hayan auxiliado de Hugo de Esa y su gente que son muy buenos en todo ese tema. Pero bueno. Y del famosísimo abogado David Canché, que anda más ocupado en redes sociales por quitar a Doña Chelo que ven chicharrones que le fue como en feria a toda la gente que era Doña Chelo, pues ni Canché los pudo ahí auxiliar. ¿Para qué tienen tanta gente, Dios mío?